El resurgimiento italiano en el siglo XIX era previsible, pero antes de ir al año de la unificación italiana, veamos cómo llegó este movimiento que logró derrotar al imperio austriaco. En el 1442 el ejército de Fernando se hizo con el reino de Nápoles incorporándolo a la corona de Aragón. Esta conquista suponía, además de una ganancia económica para España, encontrar las fronteras del imperio otomano, comenzando así la disputa por la hegemonía del mar Mediterráneo, por lo que la península itálica jugaba un papel estratégico fundamental. En el virreinato español de Nápoles se trató de llevar italianos al gobierno para apaciguar las revueltas, pero el grueso de la población era bastante pobre y estaban ahogados por los impuestos. Sin embargo el reino de Sicilia, al haberse incorporado a la corona de Aragón de forma voluntaria, conservó sus privilegios. En el norte de Italia el Ducado de Milán era la unión de los territorios españoles en el sur de Europa con los del centro, siendo esta la ruta que los tercios recorrían, pues las aguas del mar del norte eran peligrosas por sus condiciones meteorológicas y por la cercanía de Inglaterra y Francia, con los que el imperio rivalizaba directamente. Tras la guerra de sucesión los territorios españoles en Italia pasaron al imperio austriaco junto a Flandes. En los siguientes años intercambiaron la isla de Cerdeña por la de Sicilia. Poco después del intercambio comenzó la guerra de sucesión polaca, en la que se volvieron a enfrentar los Borbones contra los Habsburgo, siendo Italia el principal teatro de operaciones durante la guerra. España invadió Nápoles y nombraron rey a un Borbón español, mientras en el norte los Borbones se hicieron también con el Ducado de Parma. Estos estados italianos fueron desprendiéndose de toda influencia española, convirtiéndose en estados soberanos y afianzando alianzas contra los intereses de España. Tras las guerras napoleónicas en el Congreso de Viena, se cedió a Piamonte el territorio de Génova, para que este estado tuviera más medios para frenar una posible expansión francesa en el futuro. Además se le dio a Austria la República de Venecia, devolviéndoles la influencia en el norte de Italia. En 1820 una ola liberal nacionalista sacudió Europa. En Italia el nacionalismo soñaba con unificar la península itálica bajo una república liberal, y de hecho triunfaron obligando a los monarcas de Piamonte y Nápoles a firmar una constitución. Pero el ejército austriaco recuperó el poder de los monarcas y persiguió a los revolucionarios. De nuevo en 1830 por la falta de empleo hubo otra revolución a nivel europeo. En Italia nuevamente se solventó con la intervención del implacable imperio austriaco. Apareció entonces en escena Giuseppe Mazzini, un revolucionario que pretendía a la unión de Italia bajo un estado democrático. En 1848 se hizo con Roma, pero una coalición de monarquías absolutistas derrotó a los revolucionarios por tercera vez. Los nacionalistas italianos no se rindieron y en 1852 llegó Camilo Cabur a primer ministro de Piamonte. Cabur tenía por objetivo derrotar en una guerra al imperio austriaco para unificar su patria, y para ganar la guerra necesitaba aliados, por lo que se embarcó en la guerra de Crimea junto a Inglaterra y Francia contra el imperio ruso. Participó en la guerra sin pedir nada a cambio para ganarse la confianza de sus nuevos aliados. Tres años más tarde Cabur se reunió con el emperador francés en secreto y llegaron a un acuerdo. Francia y Piamonte harían la guerra a Austria juntos. Tras esta Piamonte anexaría a Lombardía, Veneto, Modena y Parma, pero deberían compensar la ayuda francesa con Saboya y Miza. Para que los franceses les ayudaran los austriacos debían atacar primero, por lo que Piamonte ordenó a sus tropas hacer maniobras en la frontera. Austria solicitó la retirada formal de los ejércitos italianos y una semana después al no obtener respuesta declararon la guerra. Francia movilizó para la campaña a la mitad de su ejército. Trasladaron a 170.000 hombres divididos en cinco cuerpos de ejército, sumándose al ejército piamontés, que contaba con tan solo cinco divisiones. Entre ambas naciones juntaron 240.000 hombres, 6.000 jinetes y 402 piezas de artillería, frente a los 220.000 austriacos con 22.000 jinetes y 824 cañones. Los austriacos aprovecharon que los franceses tardarían en llegar a Piamonte para asestar una rápida derrota a la alianza. Amenazaron con asaltar Turín, pero acabaron por retroceder buscando enfrentar a los ejércitos de la coalición por separado. En Montebello, los austriacos enviaron un cuerpo de ejércitos completo para inspeccionar la región. Encontraron una división francesa a la que superaban el número 3 a 1. Sin embargo, las dificultades del terreno llevaron a los austriacos a una humillante derrota en la que perdieron más de 1.400 hombres frente a las 700 bajas francesas. Poco después, Francia atacó sobre el río Tesino a las tropas austriacas cuando se encontraban sobreextendidas, obligándoles a replegarse tras las fortalezas cuadriláteras de Lombardía. Viendo el mal comienzo, fue destituido el comandante austriaco poniéndose a cargo de los ejércitos el propio emperador Francisco José I, que planeaba resguardarse tras las fortificaciones del río Mincio. Tras la igualada batalla de Solferino que culminó con la toma de la ciudad por los franceses, Napoleón III, viendo la más que probable entrada en la guerra de Prusia, movilizó 400.000 hombres en el ring y solicitó una conferencia de paz dejando fuera a los piamonteses. Piamonte se hizo con Lombardía, ganando más territorio del cedido a Francia, y los estados italianos, incluidos los controlados por Austria, se unieron bajo la confederación italiana, presidida por el papa. Sin embargo, los piamonteses pretendían conquistar Beneto en esta guerra, por lo que no quedaron satisfechos. No se puede negar la grave derrota austriaca, que era la mayor oponente de la unificación de Italia, por lo que en los siguientes meses Parma, Modena y Toscana se unieron voluntariamente al reino de Piamonte. En verano de 1860, los camisas rojas de Garibaldi desembarcaron en Palermo y conquistaron desde el sur todo el reino de las dos Sicilias, arrebatándoselo a los Borbones para ceder todos los territorios al reino de Piamonte. El 18 de febrero de 1861, Víctor Manuel II asumió el título de rey de Italia. Años después se aliaron con Prusia para derrotar a Austria, así Prusia se hizo la nación germana más poderosa e Italia consiguió por fin hacerse con la región de Beneto. En 1870, con la guerra franco-prusiana, Francia movilizó a la guarnición que defendía a los estados pontificios. Tras la batalla de Verdun, el frente francés se derrumbó y meses después las tropas alemanas desfilaron por los campos elíseos en 1871. Pero poco antes, en verano de 1870, cuando la derrota de Francia parecía inminente, los italianos comenzaron la invasión de Roma. Solicitaron en repetidas ocasiones la entrada pacífica en la ciudad, pero finalmente se tuvo que entrar por la fuerza. El papa se declaró prisionero en el Vaticano y no reconoció la anexión de Roma. La situación no cambiaría hasta 59 años después, cuando Mussolini llegó a un acuerdo con Pío XI en 1929, por el que se reconocía la independencia de la Santa Sede y se reanudaban las relaciones con la Iglesia Católica.